El Jardín de la Fe El Jardín de la Fe Aquí la tenemos, aquí la tenemos por todos lados Y seguimos, seguimos adelante con nuestro taller Este taller que trae luz a nuestras vidas Porque de hecho, a veces por primera vez Nos ocupamos de nuestras almas Nos ocupamos de nuestra finalidad Por fin, después de tantos años de preocuparnos solo por nuestro cuerpo Que comer y como dormir y esto y lo otro Empezamos a conectarnos con nuestra finalidad Y bueno, miren, hoy tenemos una parte muy importante Y quiero poder lograr leer toda esa parte De páginas 56 hasta la mitad de 58 Hay mucho que leer y creo que vamos a leerlo juntos Y ello, ahí ya está todo Vamos a explicar en el camino más cosas Pero quiero de verdad aprovechar y lograr leer toda esta parte Porque es muy importante No quiero dejarlo para la siguiente charla Tenemos por supuesto los ganadores Los ganadores de los premios Y, ah, casi me olvidé Un chiste ¿Qué con un chiste? ¿Cómo podemos empezar sin un chiste? Una mujer le dice a su esposo Alfredo Quiero divorciarme Y, Alfredo, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó, Alfredo? Más de 30 años de casados 30 años de matrimonio Y ni una vez Ni una sola vez me trajiste flores, Alfredo Flores, Alfredo No me trajiste ni una vez Entonces dice, Alfredo Pero, ¿por qué no estás muerta? ¿Cuándo se trae flores? Cuando alguien muere, ¿no? Muy bien, Alfredo Muy bien, Alfredo Tienes razón Pero Nosotros tampoco estamos muertos Todo lo contrario Estamos vivos Y queremos vivir de verdad Y solamente a través de la fuerza de la fe auténtica La emuná La fe auténtica Se puede vivir de verdad Y se puede gozar de las flores Mientras vivos Las flores con los perfumes De las flores del jardín de la fe Por todos lados Las flores Los perfumes Así que Vamos a empezar Al final vamos a anunciar Los ganadores de esta semana Cada uno puede ganar Cualquiera que escribe ahí abajo Unos comentarios O nos mandan comentarios Y por supuesto Mandarnos chistes Sí A nuestro mail especial de chistes Jonathan.chistes Arroba Gmail.com Jonathan.chiste Arroba Gmail.com Como lo digas No sé cómo decirlo Y vamos a empezar Estamos en la página 56 El libro en el jardín de la fe En el jardín de la fe 56 En la parte El eterno Reprende A quien ama Es parte de un versículo Que enseguida vamos a conocer Y vamos a empezar juntos Está escrito en el sagrado Libro del Zohar Seguramente escucharon Esta gran obra Muy conocida Escrita por Rabbi Shimon Bar Yochai Hace casi dos mil años Y en esta parte Del libro del Zohar En la sección De Bejucotay Página 114 Está escrito lo siguiente Está escrito Cómo se conduce El creador Con el que ama Otra vez Está escrito en el sagrado Libro del Zohar Cómo se conduce El creador Con el que ama Y dice así A quien el creador ama Lo reprende Para guiarlo Por el camino recto Como el padre Que ama a su hijo Y por su amor Está siempre La vara En su mano Para dirigirlo Por el recto camino Para que no se desvíe A la derecha O a la izquierda Como está escrito En proverbios Tres Doce Porque el eterno Reprende a quien ama Como un padre al hijo En quien se complace Y a quien el creador No ama Retira de él La reprimenda Retira de él Su vara Con este párrafo Todo nuestro punto De vista Tiene que cambiar El sagrado libro del Zohar Nuestros sabios Nos enseñan De hecho Todo lo contrario De lo que una persona Puede pensar Y seguramente piensa La persona que sufre Que le va Difícil Duro en la vida Que dice Si tiene fe Se reconoce Que hay un creador Dice Ah el creador Me odia Me hace una vida Complicada Me odia No me quiere Me hace cosas Que no me gusta Piensa del creador Como piensa De los seres humanos Cuando un ser humano Se comporta De una forma Fea Con alguien Entonces esa persona Piensa que Que ese tipo Que ese hombre La odia Se puede entender Porque con el creador No es así Nos dice El sagrado libro del Zohar No Tú piensas Que cuando sufres Te va difícil Las cosas no van Como deseas Es porque el creador Te odia No te ama Todo lo contrario Es una señal Que el creador Te ama Y de hecho Lo que te está haciendo Te está guiando Te está dirigiendo Al buen camino A través de esos golpecitos A través de Esos movimientos En tu vida Te hace llegar Te lleva Al camino Al camino Que tienes que tomar Y una persona En este mundo Puede pensar Mira Todo me va bien En la vida Una persona malvada Yo hago lo que quiero No me importa nada Y tengo dinero Tengo éxito Si El creador Está conmigo Como si fuera Que el creador También Le gusta Sus tonterías No Todo lo contrario El creador Como dice El libro del Zohar Retira Retira de él La deprimenda Eso es un castigo Retira de él Su vara Lo deja así Ya va a acabar Con su vida En algún momento Ya no va a molestar más El creador No se molesta En preocuparse De él más De una persona Que no quiere Cambiar Que no quiere mejorar Entonces el creador Dice No hay problema Te arreglas sola No hay problema Vamos a seguir entonces Pero para el hombre creyente Que sabe que es un ser creado La vida es fácil Y muy agradable Él se esfuerza Por cumplir su misión Y trata de entender Cuál es la voluntad De quien lo envió Para este hombre No se necesitan Grandes sufrimientos Para dirigirlo A su finalidad Pues con pequeñas Tribulaciones Y algunas pocas Insinuaciones Se lo estimula A andar por el buen camino Ya No necesita pasar Por todo tipo de Sacudidas Con Algunos Mensajitos Algunas insinuaciones Ya entiende Pero el hombre Que no posee fe E ignora Que es solo un ser creado Que ha sido enviado A este mundo Para cumplir Una determinada misión Y que no es el dueño De su vida Y no puede decidir Solo Que hacer en este mundo Su vida Está llena De sufrimientos No que sufre Está llena De sufrimientos Eres el dueño De su vida No hay problema Arréglate Por favor Arréglate solo Vamos a verte No es una buena idea El creador Los golpes Y sufrimientos Que él Le manda Que el creador Le manda Para enderezarlo Pobre de él Y de su alma Ya que él Deja de corregirlo El creador Deja de corregirlo Como hemos ya mencionado Deja de corregirlo Y reprenderlo Abandonándolo A vivir En equivocación Lo que indica Según el Zohar Que el creador No le ama Wow Esto es Esta es la bomba Como les había dicho Todo nuestro punto de vista Cambia El creador El eterno Reprende A quien No a quien odia A quien ama Tú sufres Porque el creador Te ama Quiere hacerte Despertar De un error Que estás viviendo Quiere dirigirte Pero tienes que Sintonizarte A sus mensajes Tienes que abrir los ojos Y ver Con gafas de emuná De fe auténtica Y entender los mensajes Del creador De eso es lo que estamos aprendiendo En nuestra En nuestro taller En nuestras charlas Eso es lo que estamos haciendo Aprendiendo Como ver este mundo Desde el punto de vista De la emuná Desde el punto de vista Que el creador Quiere Que tengamos Vamos a seguir Entonces Página 57 Tu vara Y tu callado Esto también Es un versículo De Salmos 23 4 Y dice así De hecho De hecho Lo que trae Nuestro maestro Aquí Está citando A Rabinachman De Brestre En su obra En la primera parte La enseñanza 206 206 Dice así El modo de proceder Del creador Es llamar al hombre Inmediatamente Cuando ve Que perdió La senda De la prudencia Para que vuelva Para que vuelva Al buen camino A cada uno Según Su condición Está el que llama Con alusiones Eso es bueno Está el que llama Directamente Ya De una forma Más Clara Y está el que Es golpeado Y pateado Así dice Rabinachman Y como han dicho Los sabios Escuchen Este proverbio Esta dicha De los sabios Al inteligente Una insinuación Al tonto Una piedra Si tienes Conocimiento espiritual Los mensajes Son muy agradables Y simples De una forma Linda Pacífica Te manda Una insinuación Y entiendes Lo que tienes Que corregir Pero cuando No tienes Conocimiento Como dicen Los sabios Un tonto Un necio Si te recibe Una piedra Un golpe Para Despertarse Va a haber pajaritos Y se va a despertar De pronto Con los dibujos Animados Pero por qué Ser tontos Por qué Ser necios Si sabemos Que existe Un conocimiento Tan bello Y poderoso Hay que estudiarlo Hay que aprenderlo Y vivir A su luz Seguimos En consecuencia Incluso Las más difíciles Privaciones Todas son Partes Del bien Del hombre Porque solo El creador Sabe Cuál es el camino Y el objetivo Al que necesita Llegar Aunque a él mismo Le está oculto La persona no sabe El creador sabe El creador te conduce Por los caminos Que tienes que pasar Por eso Algunas veces El creador Debe interrumpir Los planes Que hizo el hombre Y bloquearle Caminos Para obligarlo A dirigirle A dirigirse En la correcta dirección Para que no Se pierda Todo el trabajo Del hombre Es encontrar En lo que le sucede Que es Lo que el creador Quiere De él Ese es el objetivo Enfrentando la vida Eso es lo que tenemos Que En eso tenemos Que enfocar Todo el trabajo Del hombre Es encontrar En lo que le sucede Que es lo que el creador Quiere de él Que le insinúa Y a que finalidad Le dirige Y le guía Es lo que tiene que Descubrir Buscar Y lo va a encontrar Porque El que busca Encuentra El que busca Encuentra Y el creador Le va a ser más fácil Le va a ser más fácil A esa persona Encontrar Si de verdad Tiene el deseo La voluntad De descubrir La verdad A pesar Que puede parecerle Lo que le pasa Como una privación O una pena E incluso a veces Sienta que Le destruyeron Su mundo En realidad Esa privación Es realmente Una perfección Esa privación Es realmente Una perfección Porque solo Por ella Él merecerá Si la recibirá Con fe Con emuná Llegar a la buena Finalidad Para la cual Fue creado Vamos a repetir esto Muy importante La privación Es de hecho Tu perfección Si reconoces Si aceptas Esa privación Con fe auténtica Si la recibirá Con fe Va a poder Llegar a la buena Finalidad Para la cual Fue creado Ese hombre Y una verdadera Vida de felicidad Para toda la eternidad En este mundo En este mundo Y en el mundo Venidero Porque el alma Cuando termina Su trabajo En este mundo Cuando se saca El traje De sangre y hueso El alma sigue Para toda la eternidad Por medio de la fe Él estará satisfecho Con lo suyo Y agradecerá Al creador Por cada privación Que tiene Una persona De fe Una persona Criente Agradece Por sus Privaciones Por sus defectos Todavía vamos a Hablar de esto más Por medio de la fe Él estará satisfecho Con lo suyo Y agradecerá Al creador Por cada privación Que tiene Pues entiende Que es necesaria Para cumplir Su meta Y así Siempre estará Alegre Y feliz Que es la condición Esencial Para saber Cuál es el camino Particular En la vida Cuál es su camino Particular En la vida Vemos entonces Algo muy interesante Que la persona Que tiene conocimiento Reconoce que todo Lo que le pasa Es para bien Y agradece Hasta por las cosas Que para La mayoría De la gente Es un Es una pena Es una angustia Le causa pesar No Esa persona Entiende que es Para su bien Simplemente para Despertarla Y guiarla Al buen camino Por consiguiente El hombre que trata De tener éxito En la vida Pero cuando se dirige Hacia la derecha El creador Lo frena Y cuando se dirige A la izquierda El creador Lo traba Sin la fe Podría sentirse Frustrado Y amargado Y pensar Que no le va Nada bien En la vida Como la mayoría De la gente Piensa hoy Pero por medio De la fe De la inmunidad De la fe auténtica Que 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 nos dice Por medio De la fe Que hay una Supervisión Individual Del creador Sobre cada Criatura Entonces No se asusta No se deprime Y no se confunde Por nada Cree Que también La falta de éxito Es para su bien Y busca entender En qué camino Y a qué dirección El creador Trata de dirigirlo Solo así Logrará Llegar A su objetivo A cumplir Su misión Y llegar A su perfección Llegamos A este mundo Para perfeccionarnos Y cada uno Puede lograr Su perfección Puede ser Lo mejor Lo mejor posible Cada uno Puede llegar A lo máximo A concretar Su potencial Y lograr Su corrección Espiritual Con perfección Pero hay que tener guía Hay que saber el camino Solo así Logrará llegar A su objetivo A cumplir su misión Y llegar a su perfección Todo con facilidad Agradablemente Y con simpleza Pues está alerta A las insinuaciones Pero el hombre Que carece de fe Está asustado Confundido Obstinado Y es casi Imposible Corregirle Y por eso sufre No abre la puerta A la luz De la emuná A dejar el volante Dejar el volante Y dejar que el creador Maneje su vida En otras palabras Así como un niño Disciplinado No necesita castigo No, lo voy a castigar Para educarlo Pero es disciplinado Está bien No, no ¿Quién lo va a ¿Quién va a castigar A un niño que se comporta bien? Un padre Que de verdad Quiere educar a sus hijos Si alguien Si uno de sus hijos Se comporta como se debe Perfecto Le va a decir Muy bien Adelante No, no lo va a castigar Así como un niño Disciplinado No necesita castigo Sino que con un poco De orientación Se mueve En la dirección correcta Así el hombre Poseedor de fe No necesita pasar Muchos sufrimientos Pero el que no tiene fe Se parece al niño Que piensa Que sabe más que todos Él es el genio Él puede enseñarles a todos Esas personas Sufren más que todas Y tienen un Increíble potencial Pero se lo pierden Con los esfuerzos De hacer explicaciones Y esto y por otro En vez de Invertir sus esfuerzos En su crecimiento En su emuná Pero el que no tiene fe Se parece al niño Que piensa Que sabe más que todos No obedece a sus padres Y maestros E ignora sus enseñanzas Ciertamente Ciertamente eligió Para sí Una vida Muy difícil Ciertamente Eligió Para sí Una vida Muy difícil Nosotros Eligimos Nuestras vidas Sí El creador Maneja todo Pero te deja Te da el libre albedrío Te deja elegir La vida que quieres vivir Quieres dejarle al creador Entrar en tu vida Entrar en tu mundo Dale la bienvenida Todo va a ser Completamente distinto Tú quieres ser El gran jefe El dictador Por favor Arreglate Vamos a ver Aquellos que piensan Yo voy a tomar control De todos Yo voy a ocuparme Al final caen Devastados Ya No pueden moverse más Déjale Entrar Déjale al creador Entrar en tu vida Iluminar tu vida ¿Cómo? A través de la emuná De reconocer Que él es el dueño El amo del universo Y él maneja todo Y todo es para bien Y hay un mensaje En cada cosa Para guiarte Y ayudarte No caen las mismas tonterías Vez tras vez El creador te ama Es tu padre celestial Déjalo entrar Ábrele la puerta Vamos a seguir Con la última parte Para hoy Falta de comunicación Todo es el resultado De una falta de comunicación El hombre que no busca En las alusiones Que el creador Le insinúa No medita sobre todo Lo que le pasa A qué le lleva Y a qué camino Lo dirige Simplemente Vive Incomunicado Con el creador Está desconectado Entonces No, no, no No puede Tienes una radio Y no está enchufada Entonces vas a poder Escuchar noticias No Dicen que hay un terremoto Vas a poder prepararte No Hay que enchufar la radio No A la electricidad Tienes que enchufarte A la fe Conectarte A la fe auténtica Que significa Conectarte con el creador Y recibir sus mensajes Vamos a ver ¿Qué hace el creador? Desde el cielo Él El creador Trata de dirigirlo En una determinada dirección Para su propio bien De ese hombre Y él Insiste en caminar Hacia otro lado El creador De nuevo Lo detiene Lo pellizca Lo golpea Para hacerlo despertar No Y él persiste En lo suyo Él sabe mejor que todos Mejor que el creador Él ya es La competencia Del creador Bueno Y así Pasan los días De su vida Con dificultades Y amargura Y todavía El hombre se asombra ¿Por qué las cosas No le van bien? Tú lo elegiste Tú has creado Esta realidad El que se empecina En ir detrás De sus apetitos Y malos rasgos Muy probable Que reciba Golpes muy duros Porque está Desconectado Completamente De lo que el creador Quiere de él Y solamente Trata una vez Tras otra En satisfacer Sus fantasías Tan apasionado Está con sus apetitos Que no está dispuesto Que no está dispuesto A prestar Atención Y a entender Que se le insinúa Que se le insinúa Que no va por el buen camino No está dispuesto A prestar atención Y a entender Que se le insinúa Que no va por el buen camino Trata de despertarlo Desde el cielo El creador Con todos sus enviados El creador Tiene varios Enviados Para cumplir Con su voluntad Pero la persona Vive en un mundo En otro mundo Por lo tanto Este hombre Es golpeado Enérgicamente Para que descubra El error En que vive Pero también No se despierta Pero escuchen ahora Página 59 Pero Esto es un ejemplo De una persona Que no quiere Nada que ver Sufre Y sufre Y sufre Y no se despierta A cambiar Su punto de vista A conectarse Con el creador Pero escuchen bien ahora Pero también Quien está En el camino De la verdad Que es el camino De la verdad Reconoce Que hay un solo Y único creador No tiene hijo Tío Suegra Nada Es uno y único No tiene forma No tiene imagen No tiene cuerpo Es algo que no se puede Entender Uno y único Omnipresente Todopoderoso Está en el camino De la verdad Reconoce Que el creador Dirige el mundo Según su voluntad La voluntad divina Y el es el rey Del universo Y el decide Y hace todo para bien Incluso la persona También quien está En el camino De la verdad Y persiste En dedicarse Al servicio Al creador Que tiene un nivel Espiritual Si Pero según Su propia comprensión Punto de vista Voluntad Y aspiraciones Sin estar Sin estar Atento A lo que Él El creador Le insinúa También Tendrá muchos Sufrimientos En su vida Porque Él está En el camino De la verdad Reconoce Que hay un creador Que maneja Todo Pero Él dirige Cómo Cómo entender Y cómo hacer También va a sufrir Así que no te sorprendas Cuando ves una persona Religiosa Y no en una religión De idolatría Un judío ortodoxo Un noágida Una persona Que cumple con Los preceptos Universales Del creador Sin idolatría Sin mezclas Y sufre ¿Por qué? Porque aún piensa Que sabe Cómo hacer las cosas Sin abrir los ojos Y ver los mensajes Del creador A veces Hablamos de esta misma persona A veces insiste En hacer Una cosa determinada Y no está alerta A las alusiones Que le indican Que esa no es su misión Pero Él Pero Él Otra vez insiste Y otra vez Fracasa Lucha Y no pregunta Al Todopoderoso ¿Qué es lo que Verdaderamente Quiere de Él? ¿Qué es lo que De verdad El creador Quiere de Él? No le pregunta Entonces A pesar que está Estudiando Las leyes divinas La Torah El Pentateuco Y cumple Todos los preceptos Tampoco Podrá Llegar a su meta En el mundo Y su vida Estará Llena de guerras Vanas Y sufrimientes Superfluos El hombre Debe pedir Lo que pidió El Rey David Miren el ejemplo El Rey David El Rey David Un hombre Piadoso Justo Él mismo Pedía Salmos 25 Guíame En tu verdad No en mi verdad En tu verdad Rey del Universo Muéstrame Tus caminos Oh Eterno Tus caminos Enséñame Tus sendas Y también Salmos 73 Me guiarás Con tu consejo Y otros versículos Similares Y hay muchos 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 Rey David Todo el tiempo Insiste Y pide al Creador Ayúdame Reconocer Y vivir a la luz De tu verdad No de lo que yo pienso Con mi pensamiento Y conocimiento Limitado Y pequeño Como de un niño Un niño de tres años Frente a un genio En física Por ejemplo Entonces Frente al Creador Ni estas comparaciones Tiene valor Es Infinito La distancia Infinita la distancia Entre un ser humano Y el Creador Por eso Con la ayuda del Creador Aprenderemos en este libro Cómo entender Lo que Él Verdaderamente Quiere de nosotros En todos los caminos Que transitamos Para que cada uno Logre llegar A la finalidad Para la que fue creado Y así Además de lo que Se ahorró el hombre En sufrimientos Y dificultades Logrará también Probar un gusto Paradisiaco En su vida Y tanto más En el mundo Venidero Y muchos de ustedes De nosotros Que estamos viviendo Y estamos haciendo Este taller Es exactamente Lo que estamos Sintiendo Estamos sintiendo Probando el paraíso Mismo El mundo venidero Porque empezamos A tomar el camino De la fe auténtica De la emuná Ya nos metimos Dentro del jardín De la fe Que cambia de colores De perfumes Y de árboles El cielo Cambia su color Pero Estamos adentro Y empezamos A experimentarlo Y gozar De la vida De verdad Entonces Deberes ¿Hicieron los deberes De la semana pasada? ¿Qué? ¿Hicieron los deberes? Muy bien Muy bien Yo tengo mi cuaderno De deberes No piensan Yo también Yo hago El mismo trabajo ¿Sí? Yo hago el mismo trabajo Los deberes De esta semana Quiero que cada uno Escriba en su cuaderno Que piense En el pasado O en cosas Que le pasan Ahora mismo Que trate De reconocer Las insinuaciones Del creador Cosas que le pasan Vez tras otras Tras otras Y tratar De descifrar De entender ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es lo que el creador Me está insinuando? ¿Qué me está tratando De decir? Por primera vez Quizás vas a poder entender Mirando Los acontecimientos De tu vida Con ojos de emunidad De fe auténtica Por primera vez Vas a poder entender De pronto El creador Me está hablando Quizás me dice Dejar un lugar de trabajo Quizás me dice Seguir en este lugar de trabajo Puede ser que me está hablando Que tengo que corregir algo Que cada uno Escriba cosas Que le pasan Vez tras vez Y trata Y trata Y trata De buscar El significado De el mensaje Que está ahí Que trate de hacerlo Le va a ayudar mucho ¿Y cómo va a lograrlo? Si después de escribir Le va a pedir al creador Como pidió el rey David Guíame en tu verdad Ábrame los ojos Para entender tu mensaje Pedir por esas cosas Por esas preguntas Que tienes en la vida Insinuaciones que no entiendes ¿Qué quieren decirte? Pregúntale al creador Guíame Con tu verdad Y se les van a abrir los ojos A todos ustedes Y nosotros Y vamos a poder entender Y mejorar nuestra vida De verdad Y ahora ya saben Los ganadores de esta semana Si señores y señoras Tenemos CDs Tenemos CDs Cada vez más Tenemos el libro Y más libros Queremos regalarles Todo esto Para todos ustedes Que nos escriben ahí abajo Nos mandan Nos mandan mails Incluso chistes Y el ganador La ganadora del CD De uno de nuestros CDs De esta semana ¿Quién es? La señora Rachel Bryan ¿Sí? Espero que diga Su nombre como se debe Y dice así Shalom Rab Y al Rabino Shalom Arush Aunque me crié En una comunidad judía ortodoxa Terminé atea Ya adulta Incluso Si me hubiesen dicho Hace apenas ocho meses atrás Que dejaría de ser atea Y que la emuná Cambiaría mi pasado Y mi presente No lo hubiese creído Pero Baruj Hashem Gracias a Dios Nada es imposible Y que todo proviene de Él Tengo que aprender Ser más agradecida Y esta gratitud Debe nacer Desde mi corazón Solo entiendo Que no sé nada Pero debo confiar Que todo es para bien Gracias Rab Este shiur Era necesario para mí Shalom Gracias Rachel Bryan Nos alegraste mucho Que el creador Ilumine tu vida Y con uno de nuestros CDs Puedes Puedas seguir creciendo Y conectando A tu alma Y al creador Y ver el mundo Con la linda luz del creador Gracias Rachel Y ¿Quién es el ganador Del libro? ¿Quién? Sonia Maldonado El libro en el jardín De la fe Y dice así Y dice así Shalom Rabino Yonatan Quiero agradecer A todo el equipo Debrece El gran trabajo Que están haciendo Permitiendo así Que a personas simples Como yo Con muy poco nivel espiritual Llegue esta información Sobre todo Le doy gracias Al creador Por hacer que llegara a mí A mí también Me salvó la vida Qué alegría De escuchar esto Viví Si se puede decir Vivir Diez años Llorando la muerte Lloraba la muerte De su hijo De dieciocho años En un accidente Automovilístico Y deseando morir Aunque yo siempre supe Que existía Dios No sabía de toda Su grandeza y poder Pero más aún No sabía Qué tan grande Es su amor Por mí Así dice Sonia Además No sabía Cómo dirigirme a él Lo busqué En algunas religiones Pero no lo encontré Hasta que un día Solo así Encontré un video De una de sus charlas Como esta Y lo único que pensé En ese momento Fue muy cierto Es verdad Tiene razón Y así seguí Hasta que terminó Ahora soy socia Y soy otra persona Y Qué alegría Gracias Muchas gracias Dice que le habla Al creador Y le sonríe Y sabe cómo Superar los problemas Gracias Sonia Nos alegraste Mucho Y este libro Está en camino A tu casa Ya Fue enviado Entonces Todos a sonreír La vida es bella Es hermosa Es buena Vamos Vamos a tomar Este trabajo En serio Y no solo Preocuparnos Por nosotros mismos Hacer llegar Este conocimiento Este libro Estas charlas Los CDs Hacer llegar A todos los seres humanos Para que todos puedan gozar De esta dulce luz Porque no es solo para nosotros Si el creador te regaló conocimiento Te abrió las puertas A su palacio Entonces Tienes que compartirlo con los demás Y hacer llegar esa luz A toda persona que puedas Para aumentar esa luz Y poder ver Muy muy pronto Un mundo rectificado Brillando Con la luz del creador La luz de Emuná Un mundo de amor Y paz Y alegría Como el creador Verdaderamente Quiere ver Su mundo Cada uno de nosotros Puede tener parte en esto Expandir el estudio De la Emuná Vivir la Emuná Difundirla Y muy pronto Podamos ver este mundo Que Anhelamos tanto Vivir en él Que todos Tengan Una hermosa semana Un hermoso día Una hermosa vida Viviendo En el jardín de la fe Hasta la próxima Muy pronto Nos vemos Shalom Desde Jerusalén Espero sus comentarios Y sus mails Hasta la próxima Shalom 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 Gracias por ver el video